Hola a los amigos de Radio Reloj en las redes, soy Raúl Benchaca, periodista de esta emisoria y hoy estoy en la Oficina Nacional de Estadística de Información, la ONEI, la entidad que se encarga de captar, procesar y ofrecer la información oficial del país, pero además hacen los censos de población y vivienda y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre el próximo censo Nacional de Población y Vivienda que se realizará en septiembre del 2022. Acompáñenme. Amigos de Radio Reloj, hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Alfonso, el vicejefe de la ONEI, un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a contar a los cubanos. Carlos, y este nuevo censo que está en cierne, ¿qué es la diferencia de los demás? ¿Qué características tiene? Primero, ¿cuándo lo vamos a hacer? A ver, está previsto, hay un decreto firmado por el primer ministro, que es el presidente de la Comisión de Coordinación Nacional del Censo y presidente del Consejo de Información del Gobierno, de las estadísticas, ¿no?, como tal. Y el censo está previsto hacerlo en el año 2022, es decir, el año que viene y demás. Tenemos en estos momentos tensiones fuertes porque, bueno, por la pandemia hubo actividades propuestas y que hay que recuperarla a la vez, liberar toda la posibilidad de acometerla. Vamos a hacer una captación digital, es decir, hasta el censo del 2012, siempre la computación ha estado presente, como te dije, desde el año 70. En el procesamiento. En el procesamiento, los resultados del censo, los análisis, etc. Pero la captación, cuando yo llegué a tu vivienda, es decir, antes yo llegaba con un cuestionario, un papel, un bolígrafo, una tablilla, se identificaba el numerador y eraba los datos que respondían. Entonces, ahora lo vamos a hacer igual, pero con la diferencia que lo vamos a hacer con un dispositivo móvil de captura que es una tabla. Otra cosa que me llama la atención es que el tiempo de duración es... Eso es otra diferencia, 20 días. Es decir, nosotros normalmente desde el año 81 se trabaja con 10 días en el periodo de numeración, es decir, de captación de información, de lo que se va a las 10. Llevamos meses preparando el censo, ¿no? Pero la vivienda es 10 días. Ahora lo pusimos en 20 días para no tensarlo tanto y además para poder trabajar bien con los dispositivos móviles de captura, las tablas. Eso es una diferencia notable que te hace tener menos de numeradores. Vas a tener que contratar... Ahí va un pregunta, ¿con qué fuerza? Menos personas, claro. Y además no te tensas tanto con momentos de... ¿Qué fuerza que tenemos para hacer el censo? La fuerza personal contratable. Es decir, cualquier personal que tenga conocimiento de manejo de tablas, eso es una característica nueva. ¿Por qué qué sirve? Tendremos muchos jóvenes, porque ya no es un bolígrafo con un cuestionario de papel. Si no, tienes que tener un dominio, no ser un especialista en computación. ¿Elemental? No, pero saber trabajar con la tabla, marcar, validar, tener responsabilidades en su uso, porque eso tiene GPS también. Nosotros vamos a determinar la latitud y la longitud de todos los asentamientos. ¿No es geolocalización? Así mismo, vamos a unir la estadística con la geografía, por decir algo. Eso es otra característica que lo hicimos en el anterior censo, pero después que teníamos los resultados. Ahora lo estamos haciendo desde el principio. Yo te diría que eso es algo trascendente. ¿Por qué? Porque cambiamos la forma de captación. Claro, concluyendo. Es una tarea gigantesca nuevamente. Enorme. Mira, el censo tiene un contenido conceptual muy complejo. Esto mismo que te decía, determinar la residencia permanente de una persona. Es decir, porque yo te voy a censar donde tú duermes habitualmente. Es decir, por eso el censo es por declaración. Yo no te voy a pedir documentos de identidad, ni títulos de propiedad de la vivienda. Eso lo hemos dicho. Y sigue siendo anónimo. Claro que sigue siendo anónimo. Tú eres un número. El mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, eres un hombre que tiene una edad, que tiene una profesión. Es decir, que tiene una característica. Él igual, yo igual y todos los que estamos aquí igual. ¿Por qué llegamos con nombre? Porque yo tengo que llegar a la casa de Raúl Benchaca. Yo no puedo llegar a la casa de Quijota 25, ¿no? Pero después eso se anonimiza. Y se protege esa información y no se le da a nadie. El censo ni da ni quita legalidad. El censo es para contar la población del país para tareas importantísimas después de una pandemia, de un arrezamiento de bloqueo, después de unos cambios trascendentales en la forma económica de Cuba. Es decir, que tiene que dar el recurso más importante que tiene un país, que es la gente, la población. Uno tiene la obligación, nosotros hacemos pruebas de cobertura y calidad, de entregar un producto terminado con la cobertura y calidad para la toma de decisiones, para el trabajo de los centros de investigación académicos, para los compromisos internacionales del país. Es decir, es algo que tiene que salir en un estuche de oro, por decirlo de alguna manera. Y se reiteró que los dos censos cubanos del año 2002 y del 2012, como los anteriores, fueron un censo de mucha cobertura y calidad reconocido por Naciones Unidas. Como ven, la tarea que tiene la ONES en Ciernes es grande otra vez. Contar una por una las unidades residenciales del país y además a cada cubano. Espero que este encuentro con Juan Carlos Alfonso les sirva de información a todos ustedes para que conozcan qué va a pasar en septiembre del año próximo. Soy Raúl Menchaca, acompañado como siempre por mi hijo y colega Ernesto Menchaca y como siempre les digo, espero que estén aquí para tocar otra vez algo de la realidad nacional con las manos. ¡Gracias!